No tengo las hachas Pero tengo la barrera Hay que recuperar la hacha W Hay que tal tripulantes Recién despertando el día de hoy Chicos les trae una partida con Draven Con esta poderosa skin que no se me recuerda Algún personaje de Harry Potter no se por qué Pero bueno chicos Vamos a llevarlo en la midlane Vamos contra un Malphite Lo voy a llevar con esto Normalmente empiezo con Normalmente empiezo con esto La espada larga nos da solo daño Pero se evoluciona cualquier de sus ítems O sea evolucionamos rápido En cambio eso no evoluciona Son 450 de oro Que nos sirve solo para darnos vida O sea aparte del daño Y la curación que consigamos Es como un ítem que nos ayuda En la fase de líneas No te sirve para nada más Solo para la fase de líneas Pero si tú tienes la confianza suficiente Como yo cuando juego Gunplan Top Da igual el es lo que sea Sacar un Sacarlo con Espada larga Ya así podrás tener evolucionado El ítem lo más pronto posible Y bueno chicos Seguramente vamos a ir con El Esa cosa que va a parecer que ir Full AP Yo me traje la barrera No estaba muy seguro Pero que pensé que iba a contra una Lux Y como pensé que iba a contra una Lux Mi plan era Sacarme Limpiar para la Q de Lux Pero menos mal No me lo traje Porque si no hubiese sido Un problema Vamos a recoger las hachas Le hacemos mucho daño Si queremos realmente joder al Malphite Tendremos que comprarnos Eh Robo de vida Para que así las Qs que nos logre dar Nos logremos curar En lo que Intenta lanzarnos otra Q Uy eso fue muy rápido Esa kill eh Vamos a seguir pegándole a los minions Porque Recordemos que tenemos Espada De Doran Nos vamos a ir curando Aparte de la pasiva de Draven Que cada vez que lanzamos un hacha Y la recogemos Conseguimos Uy Conseguimos Cargas de Adoración Y esas cargas Nos van a dar mucho oro Pareciera que no nos estuviéramos curando Nos curamos muy poco a poco Muy poco a poco Y aparte con la presión que ejercemos Hacemos que el Malphite En realidad no consiga nada de farmeo El Malphite vino con dos pociones Y ya se ha gastado las dos Yo aún tengo una poción Que podría usar aquí Y le pegamos Para que no Recupere El escudo Aquí si conseguimos Kilo asistencia Con las adoraciones que tenemos Vamos a ganar Un oro extra Increíble Ok Perfecto Acaba de gastar el Flash Vamos a gastarnos la poción Porque el tipo no se va a ir Aunque tiene TP Es curioso que no se vaya Vamos a farmear de esta forma Vemos si está grabando Está grabando perfectamente Aquí lo más inteligente Sería irnos a base Porque El tipo regresó comprando Lo podemos baitear Lo podemos baitear Lo podemos baitear Eso Oro Gratis Gente Oro gratis Como lo ven Buenísimo Un error Acaba de cometer ahí A ver Que nos podemos sacar Como dije Robo de vida Para fastidiar Al Al Malphite Si realmente Quieren Conterearlo Completamente Tendrían que sacarse Una Malmortius Para tener un escudo Que bloquee Daño mágico Y todo el daño Proveniente de Malphite Excepto los básicos Son daño mágico Son daño mágico Y aparte la barrera Nos va a permitir Aguantar todo el combo De la R Y De la E De la Q Todo Todo el combo Cuando se nos lance con todo Pues lo podremos aguantar Con esos escudos Así que no tendremos problemas Lo digo porque Si eres una persona Que Es un poquito insegura En cuanto A jugar Uy Ojo con el daño Eh Ojo con el daño Chicos Y aquí tenemos Curaciones Para podernos Ir curando Como lo dije Hace ratito Como ven En lo que vamos pushando Y cargando Las adoraciones Ya tenemos La vida completa Bueno 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 Que pasa aquí Que tengo Literalmente A través Al Ekarin No quería morirme En la partida Pero está bien Vamos a comprar un pink Miren que normalmente No compro un pink Si compro un pink Es porque realmente No quiero morir Y bueno Y aparte de la lux Ya venía A A por nosotros Quizás lo más inteligente Sea empezar a farmear Porque si nos empiezan a campear Somos un blanco fácil Somos un Draven Que Si Muy bien Tenemos velocidad de movimiento Con la Q No tenemos movilidad No tenemos un dash Para esquivar la La R Del 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 mal Fight Y de Lo que venga El Ekarin No Ala man Lo que esquivó Se compró Heridas graves Para que no me cure Vaya Pero las heridas graves Solo funcionan Si Las tengo puestas Y si no Si no pues Si está alejado De esa forma Claro que Me puedo Seguir curando Vamos a ir por este lado Que no nos vea Perfecto Perfecto Conseguimos ahí Una kill Bastante fácil Aunque use Perfecto Como dije La barrera nos va a servir Muchísimo En esta partida Y ahí se puede llegar A ver Estamos Estamos teniendo Un dominio Completo en la partida Vamos a curarnos Rápido Porque va a llegar El Ekarin Por venganza Pero si viene Con esta vida Creo que le puedo llegar A ganar Tengo todo el maná Para empezarlo a quitear Corriendo Y usar la W Para ralentizarlo Así que Estamos bastante Bien Que trolleadota Por parte Del mal fight Tenía las dos hachas En la mano Por cierto Tener las hachas Así hacemos Más daño Por si no lo han notado Que venga la rata Que venga la rata Ven aquí Invisible Eso Nos vamos Riven Si eres coreana Le dice Ah por El nick Se le está burlando Y como ven Ya tenemos aquí Exceso de potencia Si nos sacamos eso No podemos sacarnos El mortius Así que tenemos Un dilema Vamos a sacarnos Más daño A pesar de que Maté Dos veces al mal fight Maté al Ekarin Maté a la rata Aún así perdimos El dragón Eso es importantísimo Es muy importante Tenerlo en cuenta Porque Mi equipo de la bot No está presionando nada Y la jungla Tampoco lo está haciendo Y solo significa que Nuestro impacto No está teniendo Realmente Efecto En la partida Y no porque No lo estemos haciendo bien Sino más bien Porque el equipo No No lo está aprovechando Como ven Ya tenemos Curaciones Todo el rato Escudos Tras escudos Hay Hay Rotación Rotación del mal Fight Loco Y yo no creo Que la verdad Él haya Llegado a pegar No Él usó la r Como ven Recibimos daño Y por ahí mismo Nos curamos No tengo las hachas Pero tengo la barrera Hay que recuperar la hacha W Perfecto Menos mal llegó La rel No No lo mataba solo Menos mal llegó Y vamos a tener Crocker Primera torre aquí Bastante bien chicos Estamos demasiado fuertes En esta partida Con todo lo que acabamos De sacar Tres kills Pero es que vienen De uno en uno Y bueno Tenemos el fill infinito Y creo que vamos a tener Esto de aquí Perfecto Ya tenemos tres Y bueno Dos ítems Y unas botas No tiene R esa cosa Y esa cosa tampoco tiene la R De hecho lo pueden llegar a ganar Tira la R Antes de morir Uno más Eso Muy bien Con la ara del mal Fight Ahí está Lo veía venir Aquí lo rentizamos Vamos a ver Si sacamos otra torre Sería fabuloso Uy man Es que se comieron Tremendo combo Wombo Yo ya no creo Que ellos Tengan chance De Y moral Para querer jugar La partida Estas hachas Necesitan Uno Dos Pensé que me darían más problemas Tirándome la R Uy No Perdí todas las hachas Se acabó La especialidad De puede Bien. No salió el hacha, no lo había agarrado todavía. No salió el hacha, no lo había agarrado todavía. Uy, me muero, eh. Curación, ven a mí. No salió el hacha. No salió el hacha. No salió el hacha. Vienen de uno en uno, eh. Vamos a base, rapidito. Todavía sigue sacando la torre esa cosa. Seis mil de oro, gente. Me voy a base con seis mil de oro. Eso es una barbaridad, gente. Ay, se murió. Seis mil de oro para comprar esto. Y nos alcanzó para dos ítems. Brutal, loco. Brutal, 75% de crítico. Un ítem más. Esto de aquí. Y vamos a reventar. De un solo básico. 16-1. Se sacó esto de aquí. Eso es malísimo. Llegó a haber sacado a Tavis. Ahí está Pentakill, gente. ¿Vieron el hachazo que le metí a esa cosa? Fue un daño brutal. O sea, le metí un hachazo a la rata y creo que lo metí en un hachazo. Demasiado fregado. Me compré esto pensando que tenía el brillo. Pero... No lo tiene ya. No lo tiene ya. No lo tiene ya. No lo tiene ya. GG, Easy Top dice. Se rimbieron, pues gente. Y pues nada, chicos. Esta es otra partida más con Draven. Si les gustó, recuerden que pueden dejar like, pueden suscribirse y comentar. Como siempre, gracias por ver. Gracias por estar aquí. Los veo en el próximo video. Adiós. Por cierto, si se les ocurre qué hacer en este tipo de partidos donde esté muy fedeado, si regalar rachas o algo así, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, eso. No.